Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales está conformada por dirigentes preparados y capacitados para llevar adelante un cambio en el rumbo del sector marítimo. Hoy están transcurriendo un escenario político diferente y es uno de los temas que pudimos hablar con su presidente. Volvemos a estar en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales hablando con su presidente, Maquinista Naval Superior, don Horacio Enrique Domínguez. Horacio, un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes que siempre las puertas están abiertas del centro y para nosotros es un honor y un orgullo poder saber qué es lo que pasa hoy en día. Las expectativas, cuando hablamos hace unos meses, en cuanto al panorama político, al escenario político, eran de un positivismo muy importante. Y bueno, queremos saber cómo se fue dando todos estos meses, cómo está el sector, cuáles son los desafíos y, bueno, la actualidad, ¿no?, qué es lo que más nos interesa. Bueno, mira, debo decirte que nosotros hemos venido trabajando en los últimos 60 días junto con autoridades de transporte del Ministerio de Trabajo y junto también a la FENA, que es la Federación Naviera, o sea, donde agrupa todas las cámaras, sea remolque, petroleros, suplei. Todo lo que sea el sector del transporte, ¿no? Como muy buena experiencia nos hemos sentado en una mesa de diálogo, donde, a su vez, esa mesa se fue dividiendo en tres mesas de trabajo más, una que está en la parte impositiva, en la parte de cargas impositivas, tanto sea aduaneras como derechos de importación, tema del combustible, que, cosa que hace mucho tiempo nosotros venimos luchando para ver si podemos encontrar alguna solución al costo que las empresas argentinas tienen que pagar cuando hacen los bánkers. Se han llegado a algunos acuerdos o algunos principios de acuerdo para ver si el Estado puede modificar algunos de los regímenes impositivos, sobre todo el tema de combustibles, sobre el tema de las importaciones de repuestos, importaciones de embarcaciones. Se ha hablado también bastante, digamos, con bastante consenso entre el Estado y las empresas, todo lo que es la parte administrativa, todo lo que lleva al tema de seguros, el tema de la hipoteca naval. Y en la mesa laboral, que es donde, bueno, nosotros tenemos la mayor sensibilidad y presencia a la hora de las negociaciones, nosotros hemos acordado, hemos llegado a un principio de acuerdo en que entendemos que todo lo que sea la navegación internacional, llámese lo que sería el bilateral con el Brasil, el Mercosur, o lo que es Ultramar, y todo lo que es la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde ahí sí la Argentina tiene que competir con países hermanos, como en el Paraguay, como Brasil, como Bolivia, los trabajadores y sus organizaciones están dispuestos a sentarse a negociar algunas mejoras para la competitividad, pero siempre en función directa de que tengamos fuentes de trabajo. Hoy sería un suicidio hablar de bajar los francos compensatorios, por ejemplo, si la fotografía de la cantidad de barcos que tenemos en la hidrovía Paraguay-Paraná es la misma. Lo que haríamos es aumentaríamos la desocupación. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a los funcionarios? ¿Se habló de esta posibilidad? Sí, sí, se habló, se habló y se habló mucho, y se tomó un compromiso de las organizaciones gremiales en que si las inversiones llegan y son palpables las fuentes de trabajo para la competitividad en la hidrovía Paraguay-Paraná, pues las organizaciones sindicales estarían dispuestos a sentarse, a dialogar en qué forma podemos mejorar esa competitividad. Pero mientras no tengamos la fuente de trabajo, pero mientras nosotros no tengamos los barcos para hacer el tráfico, no podemos modificar nada, lamentablemente. Hoy nosotros no podemos darle nada a los armadores, porque si bajáramos el régimen de Franco automáticamente aumentaríamos la desocupación. Entendemos y somos conscientes, lo hemos hablado con los armadores, nosotros en el cabotaje nacional, tanto sea en el transporte de los hidrocarburos como en la industria del petróleo, ellos no compiten con nadie, ellos están, es una especie de coto de casa que van a buscar el crudo a Comodoro Rivadavia y lo distribuyen o a las usinas o a las destilerías. Todo es bajo un régimen de legislación argentina. En el mundo del supply, en la industria del petróleo, en el mundo del supply tiene un régimen de Franco de uno por uno, y ellos no compiten con nadie, porque esas industrias hace muchos años que ya tienen su supply y que trabajan en la industria del petróleo. Sí, sí, sí somos conscientes que donde hay que competir, o sea, en la bilateral con el Brasil, o en Ultramar, con las grandes empresas internacionales que hoy ya directamente son monopolios, o en la hidrovía Paraguay-Paraná, que ahí sí debemos competir para tener más presencia con el Paraguay y con el Brasil. Ahí sí estamos de acuerdo en una negociación. Lo que nosotros no podemos estar de acuerdo, no estamos y no estaremos de acuerdo, es en el cabotaje nacional. El cabotaje nacional no compite con nadie nuestros armadores. Es una especie de coto de casa. De todas maneras, de todas maneras, hay algunas cosas que sí se pueden modificar con el tiempo y sobre todo el tema de las cargas impositivas que tienen sus trabajadores. Ahí, bueno, pero ahí será el Estado el que tome las determinaciones y lo necesario para la modificación. Ahora, ¿la voluntad política con respecto a este tema? Sí, sí, la voluntad política la vemos, está presente. Sí, sí, en eso es grato decirlo. Tanto los funcionarios del área del transporte como los funcionarios del área del Ministerio de Trabajo están haciendo un trabajo muy profundo, tratando de acercar estas dos posturas y también dándole al capital cierta seguridad en cuanto a lo jurídico, en cuanto al tiempo para que las inversiones vengan y sean genuinas y ahí los trabajadores con fuentes de trabajo puedan sentarse y modificar algunos de sus beneficios que costó muchísimo, ¿cierto? Y muchos años. Y muchos años. Muchos años. Antes de diciembre ustedes tenían la expectativa de que al sector marítimo llegaran otros aires con cambios importantes y radicales. ¿Cómo lo sienten ahora que pasaron varios meses con esa misma impronta de querer hacerlo o esto están como en un momento de incertidumbre? No, no, no. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Todos los sectores están trabajando y están comprometiendo. Es algo muy positivo. Sí. No solamente para el sector sino también para el país, por supuesto. No, no. En eso debemos ser honestos y estamos trabajando por supuesto a lo mejor no con toda la premura o con todos los resultados inmediatos que uno quiere porque uno a veces la ansiedad lo lleva a un lugar donde es más una utopía que una realidad pero el camino se está yendo el camino se está haciendo y de a poco seguramente vamos a ir encontrando soluciones. Es decir que el gran cambio sí puede llegar en determinado tiempo con respecto a... Yo diría el gran cambio. Yo me conformaría con algunos cambios y de a poco ir transitándolo y haciéndolo con una especie de política de Estado a un largo plazo que sea en inmediato. ¿No es cierto? Nosotros debo decirlo también hemos tenido la grata sorpresa de que una empresa extranjera viene a radicarse en el sector de remolcadores para los reglasificadores donde van a poner todas sus unidades con bandera argentina tripulación argentina... ¿Sería una de las primeras inversiones? Sería una de las primeras inversiones que viene a ser una multinacional pero bajo la bajo la legislación argentina con tripulación argentina bandera argentina e incluso la empresa que va a operar va a trabajar con empleados administrativos argentinos. Así que... ¿Esa sería la gran diferencia cuando en otras épocas vinieron inversiones aquí a la Argentina? ¿El hecho de que argentinos puedan conformar todo lo que es la empresa extranjera? Eso es una diferencia importante y que nosotros como organizaciones sindicales que vamos a defender siempre a los trabajadores nos parece muy bueno porque es una manera de competir. Totalmente. Nosotros vamos a... Hemos hecho acuerdos con estas empresas... Es la competencia leal esta. En la misma... En las mismas condiciones que lo hemos hecho con las empresas que están en la Argentina hace muchos años. Nada va a ser diferente. Nosotros vamos a ser los vigiladores y vamos a estar siempre atentos a que todas nuestras mejoras, nuestros principios nunca van a ser jugados ni van a estar dentro de una negociación. En eso que los armadores se queden tranquilos. Las reglas van a ser las mismas. Serán ellos los que van a tener a lo mejor que utilizar un poco la sapiencia para encontrar una solución y entrar dentro de esa competitividad que tantas veces ellos lo han dicho. Acá están ustedes como defensa del sector, que es el trabajo que realizan los dirigentes. Es un trabajo absolutamente genuino. ¿Los desafíos, Horacio? Bueno, vos sabés muy bien, nosotros los desafíos los tenemos permanentemente, sobre todo en la parte de lo que es la formación, la educación y la capacitación. Nuestro centro está funcionando muy, 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 muy fortemente. Hemos tenido... Único en Latinoamérica. Único en Latinoamérica. Ya la semana que viene está viniendo gente de Centroamérica a hacer algunos cursos. Estamos trabajando muy cerca con la Prefectura Naval también para darle cursos a la gente de la Prefectura, a la Armada Argentina, a nuestros colegas y hermanos de los otros sindicatos. Este es un proyecto que es... No es de Meliton, es un proyecto para nuestro país y que está abierto absolutamente a todas las personas que quieran capacitarse, formarse, educarse en un centro de estas características que, como ya te lo he dicho muchas veces, es de última, última generación y que para nosotros es un orgullo muy grande. Es un privilegio que este centro de capacitación lo podamos tener aquí. Sí, seguro. Sí, sí, es un privilegio. Yo siempre digo, Argentina ha pasado tantas crisis, pero a pesar de todo eso es como que en la parte educativa y lo que es el nivel académico podemos seguir adelante. Sí, sí, sin ninguna duda. Me parece que por ahí pasa el futuro, sin duda. Sin duda, sin duda. Y cuando hablamos del sector marítimo es el desarrollo de la nación. Es el... Exactamente. Es la base. Es la base fundamental. Y sobre todo nosotros que no dejamos de ser un lugar, prácticamente una isla que estamos muy lejos de los centros de concentración de poder y que toda nuestra industria, todo nuestro desarrollo económico se va a hacer seguramente a través del marco. Sin duda. Sin duda. Que va a ser así. Y a partir de así creo que Argentina va a ser el puntapié de un desarrollo increíble. Esperemos que sí sea. Esperemos que sí sea. Don Horacio Enrique Domínguez, como siempre, gracias. No, no. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. 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 CC por Antarctica Films Argentina